bueno gente espero que estéis teniendo un muy buen día y bien ha salido nueva información de gta 6 se han filtrado nuevas cosas que puede que os sean de interés así que espero que te guste el vídeo bien este proyecto llevaría por sobrenombre project americans y tendría dos protagonistas que sería un dúo formado por un hombre y una mujer latina algo que ya se había rumoreado anteriormente entonces se protagonizaría una historia espiedad en bonnie and right una pareja de criminales especialistas en robos que eran muy conocidos por sus fechorías como con una profunda relación sentimental aunque bien no pueden ser eso pareja o también podrían ser o llegar a ser hermanos que todavía no es descartable también como ya había mencionado podríamos visitar antiguas ciudades como vice city pero este juego en concreto sería ambientado en miami y sin bromas sobre un grupo de marginados en este caso tendríamos a que apunta que el juego va a ser gigantesco con todo opciones de américa del norte del sur aunque finalmente se decidió recortar a una versión más ficticia de miami así que regresaremos en este caso a vice city y a sus alrededores además antiguas localizaciones debido a toda la experiencia que tienen en el online de este gta 5 que ha durado más de nueve años estamos diciendo que podrían añadir contenido nuevo para gta 6 incluyendo nuevas misiones incluso ciudades nuevas aparte de las que ya conoceríamos en ese futuro gta 6 entonces podríamos tener también posible contenido tanto para los online futuro online como para el propio la propia historia que vaya evolucionando la misma ciudad o las mismas ciudades con el tiempo lo cual es muy bien para mantener todavía con más años el juego como ya comenté en vídeos anteriores se refieren también al nuevo mapa no mapeados a la nueva física serán nuevas texturas es decir que podríamos poder entrar a más de un edificio y que van a ver un decorado interno de los edificios a lo mejor podemos entrar a casas a visitar a la gente bueno algo como lo que pasa en red 2 e incluso mejorado yo creo que este gta 6 va a ser muy ambicioso y seguramente será a nivel de técnico uno de los mejores que podamos ver de la nueva generación y no sólo eso sino que como ya hemos comentado en otras ocasiones habría que tener en cuenta y muy en cuenta la destrucción del propio mapeado la creación de nuevo mapeado y que se pueda llegar a destruir en tu propia partida y que con el propio tiempo se pueda ir reconstruyendo es decir tendríamos mucha calidad y ojalá de verdad hagan eso porque yo creo que va tocando ya y con las nuevas tecnologías yo creo que no habría ningún problema además joder que llevan 10 años por otro lado y como ya comenté también en el anterior vídeo vídeo perdón el que podamos viajar a otras localizaciones anteriores me hace pensar en si van a ser en tiempo real o pillemos un avión y podríamos ir de un lugar a otro que pase por ejemplo cinco minutos volando y llegues a la otra localización la verdad es que se estaría muy bien y implementaría muchísimo más ese sinergia con el propio gameplay lo cual estaríamos en un gta o en el gta definitivo pero bueno habría que esperar a ver cómo sucede todo eso y cuántas localizaciones reales tendremos en el juego ya sabéis que hablar de gta no nada fácil es una saga que llega muchísimo tiempo en nuestras vidas y yo he crecido con ella y es verdad que se ha ido estancando con todo el tiempo y por culpa sobre todo de multijugador pero bueno yo espero bastante de este gta 6 y creo que hay que esperar sobre todo a que todo se confirme porque estos son todos teorías filtraciones que al final nunca sabemos si son verdad porque puede ser que cambie que lo ven incluso los desarrolladores y donde vamos a cambiar esto o bueno siempre hay que esperar y nada gente aprovecho estos segundillos porque hemos llegado a 3.000 suscriptores muchísimas gracias espero que te guste todo el canal nos vemos con más chao